Identifíquese. Ingrese contraseña. Acceso correcto. Bienvenido a la experiencia. Big Choice Awards México 2020. Cargando trayectoria de aterrizaje. 4 de la tarde. Maratón de lo mejor de mí. 7 y media de la noche. Orange Carpet. Edición especial. 8 de la noche. Las Big Choice Awards México 2020. Sobrecarga el sistema. Sobrecarga el sistema. Una fiesta de otro planeta espera por ti. Próximo martes. 8 de la noche. Gracias por su atención.